¡Preparen plataformas para la última pelea! Es el final, Frank. Podrías pasar a la historia. Frank, ¿estás bien? ¿Frank? Sí. ¡Preparen! 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 ¡Gracias! Rompiste mi récord. Ahora te romperé a ti, como rompí a tu amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Campión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lévátele! ¡Vamos! ¡Lévátele! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lévátele! ¡Lévátele! ¡Vamos! ¡Lévátele! ¡Campión! ¡Sóvame! ¡Lévátele! ¡Lévátele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Levantate, Frankie! ¡No! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos todos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Acábalo! ¡Bravo, bravo! ¡Tilo! 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 ¡Muy bien! ¡Así es hecho! ¡Eso fue! ¡Así se hace! ¡Eso fue! ¡Así se hace! ¡Eso fue! ¡Eso fue!